Well I'm waiting on a day when the people walk free to see When the penitentiary is on fire Well I'm waiting on a day when the people walk free When the penitentiary is on fire Ella es tu novia y te quiere ver No, si no estoy con ella es porque yo ya no la quiero Puedo hacer que vuelva, no juegue con fuego Puedo hacer que vuelva solo moviendo un dedo Ella es tu novia y te quiere ver No, si no estoy con ella es porque yo ya no la quiero Puedo hacer que vuelva, no juegue con fuego Puedo hacer que vuelva solo moviendo un dedo Llevo dos días sin sobar y no es por ti Tú ya sabes que no hago mucho por dormir Me entretengo pintando cansado en esa ley Ya lo sabes bien que no soy el delante A veces rezo a Dios para ver si vuelve Pero él sabe bien que ella no me quiere Me he quedado loco, me he quedado crazy Tú te crees que es tuya y que tú eres un niño Que todo lo que te dice te lo dice en serio Pero yo sé bien que te está mintiendo Está jugando a no ser miedo a juego Especial dedicación para todos los piscis despechados O si te enamoramos o fracasamos en el amor Tú te crees que es tuya y que tú eres un niño Que todo lo que te dice te lo dice en serio Pero yo sé bien que te está mintiendo Está jugando a no ser miedo a fuego Ahora lo veo en el centro por la tarde Ya sabes nada para arrojarte Ya me he quedado triste Que me he quedado solo con piezas en calle Que ahora tengo tiempo para ver detalles Lo siento si no fui saturado de detalles Ahora estoy saturado a putas de la calle Pero sigo haciéndome piezas en la calle Tú te ríes porque ahora está contigo Pero yo me río más porque ahora es tu castigo Me tomará por loco o por embustero Pero ya no está conmigo porque yo no quiero Me enredaba más, tú me tiraste en su pelo Ella ya no viene a mí porque ya no la espero Puedo hacer que vuelva solo moviendo un dedo Pero no lo voy a hacer, no tengas miedo Tú te ríes porque ahora está contigo Pero yo me río más porque ahora es tu castigo Me tomará por loco o por embustero Pero ya no está conmigo porque yo no quiero Me enredaba más, tú me tiraste en su pelo Ella ya no viene a mí porque ya no la espero Puedo hacer que vuelva solo moviendo un dedo Pero no lo voy a hacer, no tengas miedo Bueno, I'm waiting on a day when the people walk free to see When the penitentiary is on fire